Recta, así se larga. Manchalbo, Benvenuti, Lambili, Germán Todino en la ubicación número 30 aquí en Paraná. Posteriormente la Rauri, Conta, Char, Bañera, Puntziak que vuelve. Carris, Janina Zanasi en el debut en la clase 3, Tedechi, Vicino, Emanuel Atala, puesto 40, 41. Lo tengo también a Mauro Schenone con la chance de ser parte de la carrera. Aquí está la imagen del de Luis Beltrán, Antonino García. Viene el de Tandil, Leo Pernilla, viene el de Villa Mercedes, San Luis, Carlos Javier Merlo. Aparece Castellano también, Chapur. Viene Sebastián Gómez, atención Río Gallegos, porque Gómez está con un buen potencial. Va rumbo a la chicana Pato Pampa, el vehículo que maneja María de los Ángeles, Hansig. Y aquí está García que dice esto. Hola, buenas tardes. Ya estamos previo a la final del TN en Paraná. Contento de largar en primera fila y concentrado para hacer una buena largada y poner todo para llevarnos esta segunda final del TN. Imagino concentrado también a Leonel Pernilla, que no tuvo una buena largada en su serie. De hecho, había perdido el primer lugar concentrado Santero, que fue uno de los pilotos que mejor largó y más puestos avanzó en la serie esta mañana. Junto a Rumaviviendas, llegamos con Castellano a la recta. Ahora con Pernilla. De Lobería nos vamos a Tandil. Del Cruz nos vamos al Focus. De Chevrolet a Ford. También Toyota porque llega Merlo. También Ford porque llega Chapul. Llega Gómez. Llega Gastón Llanza. Los últimos ganadores aquí en Paraná. En 2007, Franco Novillo. 2008, Leonel Pernilla. 2012, Esteban Tuero. 2021, repitió Leonel Pernilla. La imagen de frente. Y viene el semáforo. Me encanta el semáforo. Bien de frente para que lo puedan apreciar. Va a cambiar. Se va a apagar el rojo cuando esté todo en condiciones. Cuando aparezca la verde. Ahí está García y ahí está Pernilla. Y ahí está Pepe y Rodrigo Alegre. Y todo el equipo del Martos Competición. Atentos porque su piloto está en pole. Cajón número uno. El equipo de Mauro García en el cajón número dos. Ahora sí se muestra la verde. El cartel de cinco que ya se va. Todo en condiciones. El rojo. Se apagó. Largaron. Y atrás se quedó Sotro. Se quedó Sotro. Que lo esquiven. Que lo esquiven a Sotro. Y atención. Se complicó Pernilla. Y va Gómez por adentro. Y va por afuera. Merlo. Y García. García que se va escapando. Ojo en el curvón. Salieron desacomodados. Viene el frenaje. Viene la plana. Aparece Fragetovic. También Gastón Lianza. Va castellano por afuera. Buena alargada del misil. Lianza se complicó. Ahora Chambur. Y afuera Fragetovic. Afuera Fragetovic. Y así lo siguen a Merlo. Se va ocultando todo mañana. Defensiva de Pernilla. Se escapa García. Hay que juntitos que están en la curva número 3. Viene el frenaje Pernilla. Se pone de costado Merlo. 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 Merlo lo saca. Lo saca. Lo saca. Lo pudo sacar. Tuvo que levantar. Perdió varias posiciones. Por ejemplo con Santero. Por ejemplo con Chambur. Lianza que lo busca Castellano. Castellano con Gómez. Pernilla que ahora se quiere meter otra vez en carrera para ir a buscar al líder. Para ir a buscar al líder de la carrera. Es Antonio García. Volvió a zafar Pernilla. No fue feliz alargada ni en la serie ni en la final. Pero está en carrera. Al comienzo que se escapa. Pernilla que mantiene el segundo lugar es Castellano que va con su avance. Y aquí está máquina número 8. Aparece Alfonso Donetsch. Va buscando el de Pergamino también avanzar. La larga fila india. Fíjense lo que es esta imagen. Esto es el turismo nacional en Paraná. En la televisión pública. Un parque tremendo de autos. Un marco tremendo de público. El TN y la Rauri. Complicado el de Granadero Baygoria. Como lo ayudaron a la Rauri. En ese trompo. Pasan por la principal de García. Pernilla. Nueve décima. Tercero Gómez. Cuarto Castellano. Quinto Lianza. Sexto Chapur. Séptimo Domenecho. Octavo Santero. Noveno John Antoni. Décimo Muñoz Marchesi. Y atención porque se va defendiendo Gómez. Va. Jonathan Castellano. Es Gastón Lianza. Al misil. A buscar al piloto de Novería. Y detrás su compañero de equipo. Los compañeros del equipo de Gustavo Cano. Chapur cerca de Lianza. Pasó decimocuarto Ursera. El ganador de la fecha de apertura en Bahía Blanca. Mirá cómo. Mirá cómo. De esta manera. Caballo de desfile. Como un caballo de desfile. Sí, señor. La Rauri. Desfilando rumbo a los boxes. El de Granadero Baygoria. Quedó muy dañado el Peugeot. Mientras tanto ahí lo vemos a Perkaz defendiendo la posición. Va buscando. Podrá Torbeneto también avanzar. Este es el líder. Es Antoni No García. El que viene ganando en el turismo nacional en Paraná. La segunda fecha del campeonato. Río Uruguay Seguros. Viene Pernía. Viene Gómez. Va Castellano. Va Lianza. Viene Chapur. Vamos clasificando con la imagen. Ahí está. Herido. Sí, el paragolpe trasero del paisanito Perkaz. Largó tercero. Está en el puesto número 11. Carlos Javier Merlo. Después de esta maniobra. Justamente cuando intentó doblar y perdió el auto. Fue a la banquina. Y Merlo cayó al puesto 11 de la general. Ahí está la reiteración. Se ponía totalmente de costado Merlo. Y perdía uno de los candidatos en muchas posiciones. La recta y el curvón. Para Antoni No García. Va Bernía. Castellano cerca de Gómez. Va Castellano a bordo. Casi que encontró el hueco. Pero no se pudo meter. Un pequeño roce. Se lo lleva prácticamente por delante. Y va el misil por adentro. Porque tuvo que levantar Castellano. Va a perder la posición. Y se puede meter también Chapur. Va Gastón. Yanza. Yanza por Castellano. Castellano que queda por afuera. Se va a meter también Chapur. Se metió Chapur. Somos compañeros. Y van a buscar junto la posición de Jonathan Castellano. Se tiró. Yanza. Se tiró. Yanza. Y por arriba del piano. No le afloja a Castellano. No le afloja a Yanza. Va el misil. Y va el pinchito. Val de Lovería y Val de San Vicente. Esto no terminó. Y Chapur no sabe cómo mandarse y de qué manera. Y ahí viene el frenaje. Y lo aguantó Castellano. Muy bien. Aplaudan. Castellano. Yanza. Yanza. Castellano. Y una tremenda batalla. Y ahora va por adentro el misil. El misil en tres ruedas. Va Yanza. Castellano que queda ahora por afuera. Y se quiere meter Chapur. Yanza. Yanza por delante de Castellano. Pero qué maniobra del misil. Así se pelean las posiciones. Así no canta. Castellano. Lo pone de costado. Chapur tuvo que cortar la chicana. Porque se encontraba con Castellano. Lento. Un pequeño roce con Yanza. Pero de qué manera pelean. Y así arrancar. Uy. Qué finito el paredón. Yanza. Qué finito el paredón. Señores. Maniobra defensiva. Claro. No salió bien. Lo apunta Castellano. Se va del enaje Gómez. Miralo. A Domeneche. Que va buscando también abrir pista. Pero qué carrera que tenemos. Vamos en Paraná. Y se partió el pelotón. Escapado Antonino García. Segundo Fernía. Fernía clava el récord de vuelta. Y después aparece Gómez y compañía. Y ahora Chapur perdiendo una posición. Se complicó Metralleta. Y se junta con Santero. Mirá. Santero con Chapur. Y ahora también el patito. Va buscando abrirse. Va el patito. San Antonio con el campeón de la categoría. Julián Santero. Algo de costado castellano. Con lo justo lo metió. Y Chapur que empieza a desesperarse. Porque perdió la posición. Con el auto número 8 de Domeneche. Aquí está Triple M. Un récord de vuelta de Antonino García. Que fue contestado con otro récord de vuelta. De Leonel Pernia. La diferencia es mínima ahora. Entre el líder y el escolta. Ambos separados. El petón que ha dado el espectáculo hasta aquí. De tercero hacia atrás. A bordo con Pernia. Veíamos cómo se le venía a Antonino García. García sabe que esta vuelta no fue buena. Y ahí vienen peleando. Ya estoy con Nano. Ya estoy con Escalada. Viene el frenaje. Otra vez el ataque de Castellano. Mirá lo a Chapur por adentro. Se le metió. Se le metió. Se le metió. Se le metió Chapur. Y también Castellano. Peleando. Una carrera bárbara. Ahora se le vienen a Gómez. Se van metiendo en la recta. Cómo salió. Picando y descostado en la zona de Chicana. Mientras tanto Pernia va. Mientras tanto Pernia va. Y medio segundo. Medio segundo entre García y Pernia. En este momento de la carrera. Y aquí están saliendo del furbón. Estoy con vos Nano. Dale. Bueno. Simplemente Luciano para contar que Alma Cabrera. Es la ganadora de esta hermosa moto 1100 de Castellano Motos. Y que es Ezequiel Sánchez. Es el ganador del viaje a Carlos Paz. Ellos por haber venido al autódromo y haber comprado su entrada. Y atención porque Gómez se complicó. Y fue el visil a buscarlo. A impactar. En el auto del piloto de Río Gallego. Le cambió la trayectoria a Bayanza. Y no pudo. Se tuvo que parar arriba del freno. Y va Castellano. Va Castellano por afuera. Va el pinchito de la obería. Gómez no sabe cómo defenderse. Castellano. Lo superó a Ianza. Y Castellano que ahora va por más. Fíjense el lateral derecho de Castellano. La batalla de Paraná. Ya deja algunas marcas. El que lo pase a Gómez y se escape. Se libera de todo este lío. Y ya hay dos que lo han superado. Y Anza. Y Anza otra vez buscándolo a Castellano. Va por afuera. Va por afuera. Va por afuera. Castellano que lo supera a Gómez. Y viene Metralleta. Y miralo a Perní. Como hacemos para mostrarle todo. Va Perní a buscar la punta. Viene García ahora. Muy lento en cuanto al ritmo. Se le viene Perní. Ay, batalla por donde miremos. Miralo a Chapur. Se metió a Chapur. Lo superó a su compañero y a Gómez. Dos por uno en la chicana para Facundo. Chapur estaba en promo. Algo pasa con Gómez. Claro. Algo pasa con Gómez. Lo primero es que no venía rápido. El asunto era superarlo. Hace más tiempo. Y la partida ahí. Tras tarde. Y pincante. Están en esta trinchera en esta batalla. Y aquí está el coro de ombra. El primero y el escolta. Va Perní a buscar la punta. Cámara gordo con el canito de Tandil. Se le movió, eh. Se le movió, eh. Se le movió el puntero. Se le movió el puntero. Y va por adentro. Va por adentro Perní. A ver si puede. García que no salió bien. Va Perní. Está puesto, está puesto o no. No, no pudo. Ahora por la derecha. Se le manda Perní. No salió bien de la plana. Está incómodo el líder. Antonino García. Y le han sacado cinco segundos al tercero. Perní puede planear, planificar realmente cuál es el lugar óptimo para intentar la superación. Cambia el auto de los espejos. Va Perní, eh. Va Perní a buscar la punta. Ahora sí. Le pone el auto a la par. Perní, García. García Perní. El del Tandil y el de Luis Beltrán va a cambiar la punta, señores. Estira García. Estira Antonino. Y Leo Perní. Y Leo Pernía. En esta no pudo. Se desespera el talito. Va por afuera ahora. Vendrá. Vendrá la chicana. Y ahí se puede meter, eh. Ahí se puede meter, eh. Ojo. Ojo porque viene la chicana. Y va Pernía. Pero va por afuera. Vamos a ver si logra. Y ahora sí en la chicana. Medio auto a favor. Estiró García. Se tuvo que parar. Arriba del freno. Y el pianazo. Y Pernía. Leo Pernía. Lo decíamos. En la chicana podía ser. Y fue nomás. Hay un nuevo líder. Se llama Leonel Pernía. El segundo puntero diferente que tenemos en la carrera. Y ahora Antonino la intención es no perder tiempo en la porfía para poder seguirlo. Y allá viene la otra carrera. La carrera. En la que la lucha es por el último escalón del podio. Aquí está. Aquí está la pelea, señores. Ahora va García de nuevo. Tremendo. La gente se vuelve loca. De contado. Primero y segundo se tocaron. Y ahora tiene que levantar. Tiene que levantar García. Muy bien. Muy bien, Antonino. Muy bien, Antonino. La gente. La gente se vuelve loca. En un carrerón del TEN en Paraná. Tercero Castellano en la otra carrera. La que tenemos más entretenida. Tercero Castellano. A ver qué dice Pernía. Papo, loco. Papo que tiene que pagar la goma nueva. Papo, papo. Las gomas nuevas, claro. Haber reservado el mejor juego para este momento. Fue claro lo de Rolo. Ahí está la goma. Claro, hay que pagarla. Y quiere ganar. Y quiere ganar. Si no tengan dudas que quiere ganar. Aquí está Leo Pernía. Aquí está Antonino García. Con Castellano, con Chapur y el resto distanciado. Como si fuese otra carrera. Antonino no tiene que perder en la porfía. Tiene que tratar de que se acumule en vuelta y seguir estando cerca del putero. Merlo que viene tratando de recuperar a todos los que perdió. Se le van juntando todos. Aquí está la imagen de Chapur. Detrás ahora hay Anza. Chapur lo va a ir a buscar a Castellano. Chapur quiere el podio. Metralleta está en el cuarto lugar. ¿Y dónde quedó Sebastián Gómez, no? Perdiendo varios lugares. Mientras que Perro no puede avanzar. Está anclado en la posición número 11. Una vez más la recta. Van a buscar el pulmón. Ahí está. Una bandera amarilla que se mostraba. Cuando se le corría a García. Cuando intentaba por adentro Pernía. Uno de los ataques. Acá en la chicana. García que tiraba el pianazo para el de Luis Beltrán. Y el de Pantín saltaba la punta. Acá cristaliza justamente ese intento de superación. Dos veces no había podido. Y en esta tercera intentona sí lo logra. Bueno, San Antonio a boxe ese. Se va el patito San Antonio a boxe. García que se le viene. A ver, tengo tiempo para ir con Neus. Dale. Rápido voy a hablar con Lisandro Barbuy de Crossmaster. Y el acompañamiento a muchos pilotos en este fin de semana del TN. Sí, aquí estamos representando las dos marcas. Tenemos a Alfonso Domenech. A Muñoz Marchesi. A Juan de Benedicti. Así que muy contentos. Están en la categoría. Y bueno, el corazoncito un poco repartido en varios pedazos. Viendo a ver qué pasa con el final. Ahí está. Bueno, seguimos compartiendo el fin de semana. Luciano. Bueno, muy bien. Ahí estamos con Percas también. Y va Fretovich defendiéndose del de Villalonga. Se va juntando con el de Crespo Gasman. Viene Santero. Alguien estaba de costado mal. Lo veíamos a Merlo mal. Que estaba de costado. Y trata de seguir en la línea de marcha. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Aquí. Como podemos. Como podemos. Hay un abrazo por adentro. Un abrazo a todos los que van mandando mensajes. El que aprovecha es Merlo. El que quedó indefenso. Y ahora va Urcela por adentro. Va de Villalonga. Por afuera. En la salida de la olla. Es Urcela el que aprovecha esta situación. Y va a ganar. Va a ganar también por la parte interna sobre Percas. En esta lucha que están teniendo ambos. Es por el puesto número 14 de la carrera. Aquí está Lavalado. Va buscando el de Villalonga. Con el de Crespo viene Franetovic. Y Merlo. Y Merlo. Y García. Y García adelante. Juan Pilario y a nuestro director. No sabe cómo mostrarnos. Cómo mostrarnos todas las batallas del TN en Paraná. Lo que logró Antonio es. Si bien fue superado por Ternilla. Él no pierde ritmo y tiene la chance de buscar una revancha. Mientras tanto ahí lo tenemos. A Castellano defendiéndose de Ianza. Por momentos están invertidos en las posiciones. Ahora Castellano está adelante. Bueno, muy bien. Aquí está la imagen del primero y el segundo. Pernilla ahora algo escapado. Y esto es lo que pasaba con Jansi Castellano. Que siguen peleando. Abrazo partido los dos. El 3 contra el 55. Sergio. Dale. Motor lo de Gian Antuoni. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ya está en la zona de boxeos. El piloto de Capitán Bermúdez. Bien. Ya estamos. Viene Pernilla. Va buscando. Una vez más. La vuelta. La vuelta que quiere que sea rápida. Porque García está cerca. Claro. Y el daño con respecto al resto de la categoría ya está hecho. Le han sacado 6 segundos. En casi 8 vueltas. A Castellano y compañía. A Chapura. A Ianza. A Santero. A Dominic. Y al resto de los protagonistas. Están buscando aquí. El tercer escalón del podio. Esta es la imagen. De todo el pelotón. Mientras estamos con Tecnofoss. Líder en fundación de granos almacenados. Va buscando Pernilla. Una vez más. El sector de la plana. Y va García. A buscarlo. En el sector Illinois. Va García. Quiere. Con Pernilla. Y ojo porque se le acercó de mucho. Y atrás. Hay otra carrera del tercero hacia atrás. Sí señor. Lo está intentando Antonino. Está tratando de devolverle la gentileza. Se está defendiendo. Muy bien en los sectores. Donde hay que doblar Pernilla. Y también con pleno motor en las rectas. Un Pernilla que había comentado hoy al mediodía. Se ha trabajado en la puesta a punto del auto. Para poder atacar en los frenajes. También se está defendiendo. En la zona de frenaje. Estamos con Luchtof. Potenciando los proyectos de los argentinos. En una final tremenda del turismo nacional. En Paraná. Ante una multitud. Va ganando Leonel Pernilla. Sería la segunda consecutiva en Paraná. El ganador del 2021 para Pernilla. Que ya había ganado aquí justamente también en 2008. En 2008 con Chevrolet Astra. En 2021 con el Ford Focus. La chicana una vez más. Levanta vuelo. El Focus. En el sector Ombú. Va buscando la olla. Ahora García viene. Triple M. Apareció con Franetovic. Mirá lo Franeto. Y viene Carlos Javier Merlo. Y este es Urcera. Y Gatman. Y el de Villalonga. Sigue Zuculovic. Aparece Cohen. De Benedictis. Chialbo. Y todos. Todos. Y también lo dijeron. Cianca. Que todos están en el DL. Claro. Un Matías Muñoz Marchesi. Que largó en el puesto número 15 esta carrera. Volvemos a la lucha de los de adelante. Nunca nos entran en la misma imagen de cámara. En el mismo tiro. Los dos pelotones. Tan separados que están. Hay seis segundos. Casi siete. Entre la dupla de Vanguardia. Y este pelotón. La bloqueada de Jonathan Castellano. Las marcas del roce. Y va a buscarlo. Y Anza. Una vez más. A Jonathan Castellano. Vamos y venimos. Porque hay pelea. En las puertas del podio. Hay pelea por la punta. Otra vez en ese sector. Más cerca García de Pernía. Más cerca Yanza de Castellano. Así es el TN. Y Baniera. Complicado ya. Tendrán que retirarlo. Al piloto que representa a las varillas. Sigue siendo importante el avance de Carlos Sokulovi. Después del recargo que tuvo en la serie. Largó en el puesto número 22. El misionero está decimocuarto. En este momento detrás de Percas. Primero y segundo en una baldosa. Estamos viviendo el Campeonato Río Uruguay Seguros. Del turismo nacional en vivo. En la televisión pública. En la fecha y en fin de semana de los clásicos. Sí. El clásico es el TN. En la televisión pública y en Paraná. En esta segunda fecha. Otra vez a Rima García. Pegándole a todo en la chicana. García cerca de Berniá. Mitad de carrera. Quién llegará con mejor resto. Con más resto al final de la carrera. Hay momentos donde Antonino directamente lo sigue. No lo persigue. No lo ataca. Se consume la vuelta. Y trata de que el líder no esté lejos de la trompa de su auto. Va buscando el furbón. El penalti. Que espera ese auto que maneja el Rima García. Que se atiende en el taller de Mauro García. Pergamino. Que le está dando el triunfo por el momento. Pero Pepe Marcos. Le ha dado un gran auto también a Antonino García. Para pelear. Fíjense cómo prácticamente lo va empujando. Primero y segundo. Los dos con Focus. Los dos con Ford. Más atrás. Aparece. Atención. Un nuevo tercero. Chapur. Chapur. Exacto. Chapur tercero por delante de Castellano. Y distanciado. O sea. Y Chapur. En esta mitad de carrera que falta. Los saldrá a correr los líderes. Los tiempos son muy parecidos. Pero claro. La diferencia es de casi siete segundos. Entre estos dos pilotos y Facundo Chapur. Puso la sirena arriba del techo. Metralleta. Ahí está Chapur. Mucho más cerca. Si bien está lejos. Pero ha descontado y mucho. Desde que pudo superarlo a Jonathan Castellano. Que se cae del podio. Y ojo porque ahora va a buscarlo y alza. Lo que pasa es que Castellano no es rápido. Por eso parece que Chapur fuese más rápido todavía. El ritmo de Pernia, de García y de Chapur es prácticamente el mismo. Ahí están los dos primeros. Y recién aparece el cordobés. Aquí están en la chicana. Es Leo Pernia. El que mira por los espejos. Los gasta. Porque García en cualquier momento se le puede mandar. Se le puede meter. Y atrás lo que ha perdido Merro. Ha quedado delante de Ursera. Detrás de Frenetovic. Viene Gassman. Lo hace triple M. Va buscando también el de Villarón. También Gassman en la chicana. Aquí está Cohen. Viene Juan Bautista de Benedictis. Este es el cuadrado de Beneto. Aquí algo. Aparece también. Levanto. Loche de la pareja. Se frotan las manos los hinchas de Ford. Que están logrando hasta aquí podio completo. Con Pernia, con García. Y ahora con Chapur en el tercer lugar. Se lo lleva prácticamente por delante. Siempre en este sector. Es más rápido García que Lionel Pernia. Pernia que sigue dominando. No le da para ni siquiera intentarlo por ahora. Ahí están los atentos del equipo de García. Rolo que miraba porque sabe que va a venir el ataque de García. Que está esperando el momento justo. Chapur apenas dos décimas más rápido que los punteros. No le alcanza la carrera a este ritmo. Para forzar una búsqueda de una mejora en cuanto a las posiciones. Solo puede apelar a una neutralización y estar más cerca. Algo que no ha ocurrido hasta el momento. Está ganando el auto número cuatro. El de Lionel Pernia. El 118 de García. Está segundo. El 6. Chapur. Volviendo al podio. En la tercera ubicación. El momento que García lo que busca es poder refrigerar mejor los frenos. El motor y las cubiertas. Que saca un poco el auto de la línea de marcha. Para no estar permanentemente escondido a la sombra del Ford Puntero. Gastón Yanza que está cerca de Castellano. Veremos si el piloto de San Vicente puede dar cuenta del de Novería. La batalla por la posición número cuatro. En un par de lugares Merlo. Que ahora es el nuevo noveno de la carrera. Justo por delante de Ursera y de Gassman. Venía de Benedictis la recta. Los tres primeros en esta imagen. El primer y segundo ha escapado. Recién ahora pasa por la recta y va a buscar el curvón Chapur. Era claro el ritmo de Chapur. La idea de Chapur era primero superar la gol. Y después hacer lo propio Don Yanza. Pudo hacerlo con Castellano. Y cuando lo logró se escapó de ellos. Intenta amaga Gastón Yanza. Sobre un Jonathan Castellano. Que se muestra contundente. Que se muestra firme. Va pegándole al piano. Quiso salir mejor. Me parece que lo hizo. Salió mejor. Y lo obliga a la maniobra defensiva Castellano. Sí. Lo obligó a la maniobra defensiva Castellano. Va Yanza. Este Echapur. Detrás aparecía el de San Vicente. Depresionándolo a Castellano. No. No pudo. Le cerró la puerta. Pero salió mucho mejor. Vamos a ver si lo intenta por afuera. Y ojo porque se viene Domenech. Se viene Domenech con mejor ritmo que Yanza. Y también de Castellano. Además creo Domenech sin gastar el auto. No anduvo en refriegas. No anduvo en cosas raras. No castigó el coche. No se subió a los pianos. No hubo bloqueos innecesarios en el auto del Pergaminense. Va buscando Yanza a un Jonathan Castellano. Que sabe que el ritmo ya no es bueno. En la segunda mitad de competencia. O no tan bueno. Comparado con lo que viene entregando Gastón Yanza. Es la pelea por el cuarto lugar. Castellano, Yanza. Y también Domenech. Ahí viene Santero. Se llamó a calma Santero. Está en el puesto número 7. Tranquilo. Sumando los primeros puntos importantes para el campeonato. Parece que el venteo era en el auto de Gasman. Hay problemas para Gasman. Ya lo vamos a confirmar. Otra vez Sergi en el furgón. Mano a mano. Bernier García. Uno, dos, tres autos a los humos. Vente el momento. La primera vez. Lo obligó a bloquear. Primera vez que vemos esto en el auto de Bernier. Bernier y la bloqueada. Va Donino García. Momento importante de la carrera. Vuelve a amagar. Lo va buscando de espejo a espejo. Es García el que en cualquier momento intenta el ataque sobre Bernier. Chapur fue medio segundo más rápido que Bernier. Claro, Chapur está tercero a seis segundos del líder. Esto es lo que está pasando. Se van juntando Castellano, Yanza y Domenech. Va buscándolo García a Bernier. Hay pelea en la punta. Hay pelea en las puertas del podio. Venimos para las últimas cinco vueltas. El turismo nacional en Paraná. Nada está dicho. Gana Bernier segundo García. Y qué duda, ¿no? Tendrá resto Antonino. Querrá hacer la maniobra tranquila sobre el final. Podrá responder Bernier. Varias vueltas de esta manera. Y por primera vez vimos una leve bloqueada en el auto del puntero. Mientras que Castellano sabemos que no tiene para más. Están defendiendo Castellano este cuarto lugar. Y se acerca Santero el campeón. De a poquito Julián Santero. Ahí está Fragetovic. La chicana. La chicana firme. Cieros industriales de calidad. Para Castellano, para Yanza y para Alfonso Domenech. Los tres en una. Maldosa se van a meter en la recta. Va buscando un nuevo giro. Leónel Pernier va buscando el furbón. Aquí está el líder. Viene Antonino García. Y mucho más atrás, Chapul. Sí, ahora más diferencia. Y otra bloqueada. Si bien no lo tenía cerca, otra vez podemos hacer un diagnóstico. Aunque no lo quiera, cuidado que Pernier comenzó a bloquear. Luz Tok, potenciando los proyectos de los argentinos. Viene otra vez la presión de Gastón Llanza sobre un Jonathan Castellano. Que no sabe cómo contener. Es el misil que viene directamente desde San Vicente. Y atención, García. García. Ay, 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 García. Venía al límite. No le alcanzó la pista. Y ahora Pernier va a aprovechar esto para sacar una luz. Esto era lo mejor día. Primera desproligidad que vemos de Antonino. Tuvo que contravolantear. Apenas fue a la zona de la banquina. Pudo traer el auto y puede seguir en esta lucha que mantienen por la primera ubicación. Cuando quiso quebrar, apenas iniciada la curva, pierde el auto y lo logró controlar. Viene la imagen es clara. Un García que va a buscar a Leonel Pernier. Estamos en vivo en la televisión pública. El agradecimiento al canal por estos minutos extras. Después de la roja que tuvimos y la tremenda piña en la clase 2. Sigue el venteo de Gasman. Va Carlos Javier. Va Merlo a buscar al piloto en terreno. Claro, es la lucha por el puesto número 9 de la carrera. Que por momento tiene Gasman y por momento tiene Merlo. Y cuando va detrás de Gasman se le complica la visibilidad. Al piloto puntal. Ahí tenemos recta principal ahora de Pernier García, 7 décimas. La mayor ventaja del líder sobre el escolta a lo largo de toda la carrera. Con Chapur tercero a 6 segundos. Con Castellano, Ianza y Domenech del puesto 4 del puesto 6. Séptimo, Santero. Octavo, Frenetovino. Está Gasman décimo, Carlos Javier Merlo. La imagen de Castellano y va a buscarlo una vez más. Ianza. Ahí está Domenech. No le da por ahora a Alfonso Domenech para intentar. Pero comienzan a verse algunos vicios raros. Algo de costado el misil de San Vicente. Cursera en el puesto 11. No puede avanzar. Llegó con morir del campeonato. Llegó con 50 kilos de lastre. El bicampeón de la categoría. Este Leonel Pernier. Esa desproligidad que vimos de Antonino García. Le dio algo de respiro al líder de la carrera. Leonel Pernier va a buscar la 17 de 20. Otro medio segundo rebana Chapur con respecto a Pernier y García. Pero claro, Chapur está a 5 segundos 8 de la punta de la carrera. Va a cerrar una nueva vuelta. La 17 de las 20 pactadas. Va al 63. Es el subcampeón de la categoría. Es Carlos Javier Merlo. La imagen de Julián Santero. Este es Fretovic. Sigue el venteo. En algún momento se puede terminar ese aceite. Pero está Gasman en carrera. Está Joel buscando también puntos. La recta para el líder y el corbón. Y aquí vemos, por segunda vez, Antonino García no le alcanza la pista. Por segunda vez en la carrera. Al límite. Vamos 2 a 2. 3 a 2 ahora. Viene entregando todo Antonino García para presionar. Anoten, anoten. Tercera vez que Pedro Bilgetti tiene que decir. Mirá, en esa frenada se castiga el neumático del auto de Pernia. Y van dos veces que Antonino visita la banquina. Una imagen que puede tranquilizar al equipo que viene dominando. Pernia en el sector Tecno Foso. Líder en fundación de granos almacenados. Gana Pernia. Viene Santero. Maniobra defensiva. O no. Viene Gasman con buen ritmo detrás de Fremetovic. Otro medio segundo que descuenta Facundo Chapur. Que está tercero a 5 segundos 4 de Pernia. Cuando a la carrera le quedan dos vueltas y media. O Kulovic. Aquí está Boderato. En el sector Tecno. Ahí está Pernia. Una vez más. A buscar la chicana para Pernia. Que sabe que quedarán solo dos vueltas. Si hay algo es ahora. Si la idea era poner todo en la última mano. Bueno, en la última mano ya llega. Pernia maneja en la zona de la chicana. Mira por los espejos. Adelante tiene la olla. Últimas dos vueltas señoras y señores. En vivo en la televisión publicada. Vamos hasta el final. Para ver quién se queda con la segunda del año. El campeonato Río Uruguay seguro que arrancó en Vallablanca. Estamos en Paraná. Vamos rumbo a Córoba. El Oscar Cavalete de Altagracia. Nos va a esperar seguramente. Ante otra multitud el 24 de abril. La bloqueada de Pernia. Arriba. Otra vez García muy cerca. Vamos a meternos en la última vuelta cuando pasen por la recta. La cuarta vez. Y el mejor ritmo final lo tiene Chapul. Allá viene Chapul. No está peleando contra nadie. Es contra el cronómetro. Chapul ahora está a 5 segundos de los punteros. Y Castellano que aguanta a Llanza. Llanza que lo aguanta Domeneche. Así está planteada la carrera. En los últimos metros. En la última vuelta que va a venir. Ahí está Llanza. Ahí está Domeneche. Más atrás Antero. Posición 7 para el campeón. Sumando puntos que necesitaba. Porque en Bahía Blanca fue un fin de semana para el olvido. Claro. Un Pernia que también había hablado en cuanto al espíritu del reglamento. Lo que significan los puntos. Las dos tablas. Los puntos y los kilos. Pero las victorias no se negocian. Él está allí. Esperanzado en lograr el triunfo. Bueno, atención. Es justamente Vicino. Qué fin de semana. Tenía que terminarlo así, ¿no? Como para que se termine la mala suerte acá y pensar en Córdoba. Tremendo el fin de semana de Vicino. Señores. Después de la recta principal queda un último paso por el sector que más le está costando a Pernia. Que es en la zona de la frenada. Ahí está la marcación. La última vuelta, señoras y señores. El último giro para Leonel Pernia. Que va buscando el triunfo. En el club de Morantes entre Rianos de Paraná. Y viene el último ataque de Antonino García. Última y vamos por el Superclásico, carajo, ¿eh? Vamos, ¿eh? La gente de Ford dice que el Clásico es nuestro. Ford, Ford, Ford en el podio de Paraná. Precalentando, sí. El Clásico. El Boca River. Ahí está. Le quiere dar el triunfo al Genese. Y también a la hinchada. A las cuatro. Porque viene el Ford para buscar el triunfo, sí. No tengan dudas. Quiere, quiere buscar la victoria. Y va por el triunfo, Pernia. Es el piloto en actividad con mayor cantidad de victoria. Tiene 18. Busca la número 19. En su carrera es número 121 en la clase mayor. Y ahí está Pernia. Los últimos metros. Esto se termina, señores. Ya lo soltó García. Ya sabe que no puede hacer nada con el ritmo que ha entregado Leonel Pernia. Aparece en este sector. Más prolijo Pernia que García. Va a buscar por última vez la chicana. Aquí viene Leo Pernia. A buscar la olla. Y la bandera a cuadro. Aparece el Ford. Que se atiende en pergamino. Va a ganar la segunda del año del turismo nacional. Va a confirmar que peleará el campeonato. Ahí está la olla. La bandera a cuadro. Va a ganar Leo. Va a ganar el danito de Tandil Pernia. Leo Pernia se ha quedado con la segunda del año del campeonato 2022. Río Uruguay Seguros. Ganó Pernia en Paraná. No largó bien pero zafó. Y se mantuvo de manera competitiva hasta que llega en la vuelta número 5. En su tercer intento de superación, logra concretarlo. Para superar Antonio García y el público lo festeja. Ganó el aplauso, la ovación del público que ha disfrutado del turismo nacional. Esta es la imagen. El último podio completo de Ford en la clase 3 Bahía Blanca 2007. Con Esteban Tuero, Leonel Larrauri y Claudio Alonso. De Yap un cuarto, Fabián Pisandeli en aquella oportunidad. Aquí es Pernia, García y Chapur con Ianza y Domené porque se cae Castellano. O sea, tenemos los cinco primeros de Ford. Castellano pierde sobre el final. Esa colocación, el mejor Chevrolet queda ubicado sexto por delante de Santero. Esta es la clasificación final de la segunda fecha de la temporada. Bien, ya en los últimos segundos de la televisión pública. Vamos a disfrutar y compartir con ustedes en Deporte B todo el podio. Hasta acá llegamos en la televisión pública. El agradecimiento al canal, a todos ustedes por estar del otro lado.